Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Si algo es seguro en esta vida, es que mañana saldrá el sol. Bueno, a menos de que estés pasando un invierno cerca de los polos. Allí puede que no, pero para todos los demás, la gran estrella que nos calienta, estará presente en el cielo. Bueno, si ves este vídeo dentro de millones de años, quizás tampoco, pero eso ya te lo expliqué en este vídeo de aquí. De todas maneras, a pesar de que el sol no solo es un acompañante diario, sino el gran responsable de las temperaturas en nuestro planeta, no siempre estamos al tanto de todo lo que se debe saber sobre esta estrella. Y por ello, hoy quiero hablarte sobre algunos hechos sobre el sol que quizás no conozcas. Además, hoy tengo como invitado en el canal, el Doctor Fisión. Y nada, si te gusta el contenido de ciencia, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo vídeos, así que ya sabes. Soy JJ Priego, y en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues nada, vamos con unos datos del sol que quizás no conozcas. Empecemos. El Sol es el Sistema Solar Ya que vivimos en un planeta, podemos tender a pensar que somos miembros igualitarios en el Sistema Solar. Pero la verdad es que no, nada más lejos de la realidad. La masa de la estrella comprende, ojo, el 99,8% de la masa total del sistema, por lo que solo el 0,2% corresponde al resto. Tela, ¿eh? Y luego, en ese mínimo porcentaje, la mayoría de la masa es para Júpiter, por lo que la Tierra no es más que la fracción de una pequeña parte de la masa del Sistema Solar. Así es, somos un granito de arena. Está compuesto más que nada por helio e hidrógeno. Así como el Sol acapara el sistema, dos elementos acaparan la masa total de nuestra estrella. El 74% es hidrógeno, y el 24% helio. Y el otro 2% se reparte entre fragmentos de hierro, níquel, oxígeno y muchos otros elementos presentes en nuestro Sistema Solar. Es una estrella bastante brillante. A pesar de que los humanos conocemos algunas estrellas más lejanas, increíblemente grandes y brillantes, como puede ser Eta Carinae o Betelgeuse, no debemos menospreciar la nuestra, a la que nos calienta. De hecho, si pudiéramos tomar las 50 estrellas más cercanas, en un rango de distancia de 17 años luz de nosotros, igual el Sol sería la cuarta estrella más brillante. ¿No está mal, no? Es grande y a la vez pequeño El diámetro del Sol es 109 veces la Tierra. Y está claro que para nosotros es una esfera gigante. De hecho, podrías meter 1,3 millones de planetas Tierra dentro del Sol. O podrías aplanar 11.990 planetas como el nuestro, solo para cubrir su superficie. Eso es grande, pero no tanto en comparación con otros cuerpos cósmicos. Por ejemplo, hay estrellas enormes que conocemos, y que si estuvieran donde está el Sol, su superficie llegaría casi hasta Saturno. ¡Ojito! El Sol está clasificado como una estrella G2V, o enana amarilla. Y en realidad no es por el color, pues ha sido comprobado que realmente es una mezcla de todos los colores, y por ello la percibimos como blanca. Interesante, ¿verdad? Es de mediana edad. Muy bien, JJ. Antes de nada, déjame que te dé las gracias por invitarme a Ciencias de la Ciencia. El Sol es una estrella relativamente joven. Se formó hace solo 4.500 millones de años, y ahora está en su secuencia principal. Y ha utilizado casi la mitad de su hidrógeno a lo largo de su vida. El Sol convierte hidrógeno en helio en un proceso continuo de fusión nuclear, y eso es lo que produce su luz y su calor. Creemos que el Sol está en mitad de su ciclo vital, y que le quedan otros 4 millones y medio de años de vida. Cuando llegue este momento, el Sol se hinchará convirtiéndose en una gigante roja, y luego en una enana blanca. Y cuando eso ocurra, por supuesto, la Tierra desaparecerá. Gracias, doctor. Y es que los astrónomos estiman que la nebulosa que creó la estrella junto a los planetas se formó hace unos 4,59 mil millones de años. Hace tela, ¿eh? Por ello el Sol está en la secuencia principal en este momento. Sí, sí, por el medio. Y es que ya ha utilizado la mitad del combustible de hidrógeno. Y en algún momento, en unos 5 mil millones de años, la estrella entrará en una fase distinta, donde se volverá una gigante roja. Y en ese momento, se hinchará hasta consumir a los planetas cercanos, probablemente también comiéndose incluso a la Tierra, que en ese momento ya será un planeta vacío. Y luego, el Sol se desprenderá de sus capas más externas y se encogerá hasta ser una nana blanca. Acojona un poco, ¿verdad? Tiene capas. Aunque parece un poco que sea una bola gigante de fuego que flota en el espacio, el Sol también tiene una estructura interna. Así que no seamos superficiales. La parte que podemos ver, se llama la fotosfera, y llega a temperaturas de 5.700 grados Celsius, tela. Y bajo esa capa, está la zona convectiva, donde el calor va pasando lentamente desde el núcleo solar hacia afuera. Y la materia que se enfría, regresa al centro en columnas. Y esta región comienza en el 70% del radio solar. Y más adentro, está la zona radiactiva, donde el calor solo puede viajar por radiación. El núcleo solar se extiende desde el centro hasta el 0,2 del radio total. Allí, las temperaturas pueden ser de hasta 13,6 millones de grados Celsius, y las moléculas de hidrógeno se fusionan en el helio. Apasionante. Se está calentando y acabará con la vida en nuestro planeta. Como te decía antes, aunque puedas pensar que el Sol nunca cambia, en grandes periodos de tiempo, sí que lo hace. De hecho, se está calentando cada vez más, pero poquito a poco. Se hace un 10% más luminoso cada mil millones de años, y por ende, llegará a un punto cuando el calor se intensificará tanto, que no podrá existir agua líquida en la Tierra. Por eso te decía antes, que cuando el Sol se haga grande, ya no habrá vida aquí. Ya que, probablemente, hasta ese momento, pueda existir vida en la Tierra. Pero después, puede que las bacterias sobrevivan, si lo hacen debajo de tierra. Pero sin duda, la superficie será totalmente árida, seca e infernal. Y bueno, luego, en otros 7.000 millones de años, el Sol entrará en su fase gigante roja, antes de expandirse, como te he comentado antes. Rota a distintas velocidades A diferencias de los planetas, el Sol es una esfera gigante de gas de hidrógeno, y por eso, al rotar, no todas sus partes van a la misma velocidad. Curiosamente, la superficie puede medirse al ver la rapidez con que se mueven las manchas solares. Las regiones del ecuador solar tardan 25 días en rotar, pero en los polos, es bastante más lento, y se tarda hasta 36 días. Y la parte de adentro de la estrella, tarda unos 27 días. Curioso, ¿no? La atmósfera externa es más caliente que la superficie Si bien 5.700 grados Celsius no es un clima para nada fresco, en la atmósfera del Sol es mucho peor. En la cromosfera, a varios metros de la superficie, las temperaturas llegan a los 100.000 grados. Y eso no es nada, ¿no? Ya que la región aún más distante, conocida como Corona, no solo es interesante porque se extiende a un volumen más grande que el Sol mismo, sino que puede calentar a una temperatura increíble de un millón de grados. Sí, sí, un millón de grados Celsius. ¡Una locura! Tenemos naves observando el Sol Sí, sí, los humanos ya estamos mirando de bastante cerca la estrella. Y la aeronave más conocida, que ha sido construida para observar a la estrella, es el observatorio solar y heliosférico tanto de la NASA y la ESA, que fue lanzada en diciembre de 1995. SOHO, como se le conoce por sus siglas en inglés, ha estado viendo fijamente el Sol desde entonces. Otra misión es la Estereo de la NASA, que comprende un par de naves que despegaron en octubre de 2006. Ambas fueron diseñadas para observar la misma actividad solar desde dos puntos distintos y así obtener una perspectiva 3D de lo que sucede en la estrella. Más recientemente, la sonda solar Parker estudia la corona solar desde 2018 y el orbitador solar está en camino de la estrella desde su lanzamiento el año pasado. La luz solar tarda 8 minutos para llegar a la Tierra El Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Si dividimos la distancia por la velocidad, obtendremos 500 segundos, que son un poco más de 8 minutos. Curiosamente, esa misma energía que nos llega en minutos, lleva millones de años viajando desde el centro solar hasta su superficie. Y eso te lo expliqué en este vídeo de aquí. El Sol viaja rápido No es una estrella fugaz, no, no. De hecho, esas no son estrellas ni siquiera. Pero aún así, el Sol viaja a unos 220 kilómetros por segundo mientras gira alrededor del centro de la galaxia, que está ubicado a unos 24 o 26.000 años luz. Y por ende, el Sol tarda entre 225 a 250 millones de años en completar su órbita del agujero negro de la Vía Láctea. Tiene un campo magnético potente La energía emitida por la estrella durante sus tormentas magnéticas, es la que produce las erupciones solares que podemos percibir como manchas. En ellas, las líneas magnéticas se doblan y giran, así como un tornado en la Tierra. Y se trata de un tornado magnético de fuego. Alucinante. El Sol genera viento Está claro que no es como ese viento de playa que disfrutamos en un día de verano, no, no. Se trata de una corriente de partículas que viaja a unos 150 kilómetros por segundo a través del sistema solar. Y ocurren cuando el campo magnético solar se extiende en el espacio. Es una esfera casi perfecta. Sí, sí, es casi perfecta. Solo hay una diferencia de 10 kilómetros entre el diámetro polar y el diámetro ecuatorial del Sol. Por lo tanto, es lo más cercano que conocemos en la naturaleza a una esfera perfecta. Increíble, ¿no? Y nada más. Cuéntame si sabías todos estos datos o si no. ¿Y cuál dato te ha gustado más? Déjame saberlo en los comentarios, ya sabes que los leo todos. Y nada, si te gusta este contenido, suscríbete, dale a la campanita y todo eso. Y mira este vídeo aquí, que es tremendo y seguro que te gustará. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.